Si lo provoca, yo no la comparto, nunca la he compartido, quienes son mis colaboradores, quienes me han apoyado a lo largo de toda la vida en diversas campañas, saben perfectamente que soy alguien, que soy enemigo de utilizar el de nuestro o la campaña negra. No me gusta utilizar, la han utilizado de contra mía, pero al final de cuentas la historia puede cada quien en su lugar.